De los cuatro ritmos de tambor asociados a los cuatro elementos de la naturaleza, en esta ocasión quiero compartir con vosotros el tercero, el elemento agua. El ritmo tres es el ritmo del agua. Tiene que ver con fluir, adaptarse. También con los sentimientos, las emociones, el instinto. Es un ritmo de tres tiempos, el primero fuerte y los dos débiles. Un, dos, tres, un, dos, tres. Es un ritmo sinuoso. Que fluye como el agua. Cuando se mete por cualquier rincón. Tocarlo y convertiros en el agua que fluye por la vida. Más rápido, por ejemplo, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Tocarlo y dejaros llevarlo. Y cuando lo sintáis, animaos a cantar. Tenéis el viaje de sonido asociado a este ritmo en este listado. Espero que lo podáis aplicar y que os sirva. Darle al like si os gustó. Suscribiros y compartirlo, por favor. Seguiré subiendo muchos más. Gracias y hasta el siguiente.